Una invasión de mosquitos está afectando a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires y podría durar hasta 15 días. Según los expertos, las razones de la repentina infestación de los insectos podría surgir de las últimas tormentas y el tiempo cálido. La especie que se está propagando es Nadaedes aloafisatus, que viven en promedio 15 días. Las larvas de esta variedad esperan el disparador climático para eclosionar todas juntas, generando así las nubes que se volvieron virales en las redes. Según Alejandro Inti Bonomo, director de la carrera de gestión ambiental en la UADER, las peces que se está propagando transmiten la enfermedad encefalitis equina, más no en dengue que es propagado por el mosquito Aedes aegypti. El especialista resaltó que este tipo de invasiones se van a ver cada vez más seguido debido al cambio climático, por lo que es relevante que haya una política de gestión ambiental para enfrentarnos. La ciudad de La Plata es una de las zonas más afectadas. Los vecinos aseguran que la invasión no tiene precedentes y que llega a cubrir paredes completas o dibujar nubes en el cielo compuestas por el insecto. Debido a la crisis en diferentes barrios de las ciudades diagonales, el gobierno provincial decidió fumigar distintos puntos claves. En Cava, el fenómeno todavía no se reflejó de manera tan extrema. Sin embargo, barrios con fuerte presencia de espacios verdes como Caballito, que cuenta con el Parque Centenario y el Parque Api Badavia, se encuentran entre las más afectadas. Mantente informado en Parque.com.